Bueno, seguimos haciendo balance de las elecciones del pasado domingo y en esta oportunidad hablamos de la cumbre y del triunfo de Juntos por el Cambio y en esta oportunidad lo hemos invitado, igual que lo hicimos en otras oportunidades a Omar Nuño junto con Justo Allende, Justo Presidente del Radicalismo y Omar del Pro. Bueno, gente, gracias por estar nuevamente aquí. Muchas gracias a vos. Felicitaciones, son parte del triunfo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a vos Sergio, vos sabés que nosotros hemos siempre participado acá de tu programa y más que agradecerte por tu invitación. La pregunta es esa, la misma que la otra vez, simplemente eso como yo dije en un principio, haciendo un balance de estas elecciones que fueron muy buenas, incluso junto con el Cambio obteniendo más votos que en la PASO, ¿es así? Muy corto. Exactamente. Hemos tenido una muy buena elección en la cumbre. Prácticamente se han sacado 2.840 y pico de votos, superando ampliamente a las otras dos fuerzas opositoras que tenemos acá, que una era por el lado de frente de todos y otra hacemos por Córdoba. Hemos no solo que duplicado a los dos sumados, sino que tenemos bastante más que ellos y eso nos da una esperanza importante para lo que no se nos puede venir a futuro en Punilla y en la cumbre. A ver, pero nuevamente pregunto, ¿se sacó más votos incluso que las PASO? Más votos que las PASO, exactamente. Más votos que las PASO. Y lo ha demostrado la gente en las urnas con su voto. O sea, está haciendo un llamado de atención de que la gente no quiere seguir en ese camino y quiere buscar otra posibilidad. Y bueno, estas claramente han sido elecciones para diputados y senadores que ya no tienen el cuoro máximo en el Congreso. Entonces, la gente quiere que le pongan un freno a cómo está llevando el gobierno a la situación en la Argentina. O sea, Omar, me estás comentando que es como un voto castigo hacia el gobierno nacional y es por ello que, junto por el cambio, era una de las mejores opciones. Tal cual. Sí, sí, sí. Sin lugar a duda. Es la fuerza opositora más grande que tiene hoy el oficialismo a nivel nacional. Y eso quedó marcado con estos resultados a nivel nacional. Y juez de Loredo, ¿qué tanto pesa en este porcentaje que ganó? Y mucho. Mucho porque en Córdoba se sacó casi el 55%. O sea que en una provincia con tanto electorado influye mucho. Aparte, nosotros se logró meter seis diputados, que es algo muy bueno, y dos senadores. Así que estamos muy contentos. La verdad que esto, para el partido, para la sociedad, creo que es como dice Omar, la gente está cansada, la gente la está pasando mal. Es necesario que el oficialismo entienda que tienen que parar, que tienen que cortar con esta impunidad, con esto de que no pasa nada, de que no hay inflación, negar la realidad. Y estas cosas son las necesarias. Necesitamos políticos como los que van a representarnos, que van a marcar este freno y marcar las cosas que están pasando. Que es necesario que tengan la voz del pueblo. Entonces estamos contentos y confiamos plenamente que esto va a ser para bien. Como dice Omar, ahora no tienen quórum. Se les acabó el quórum en el Congreso y si quieren no van a poder sancionar ninguna ley si no salen a negociar. Les quiero aclarar un poco también a los televidentes que siempre invitamos a los referentes, la autoridad, en este caso ustedes son autoridades de los dos partidos mayoritarios que conforman junto por el cambio, pero también a nuestro partido como Frente Cívico, que veo que ahora están más activos, Patricia y Rebadera, hay un grupo de gente que según ellos conforman el Frente Cívico, se merece también me parece que una entrevista posterior a esta persona. A ver, ¿cómo han trabajado? No, no, no hemos recibido, nosotros trabajamos con el Frente Cívico, con Daniel Espadoni, ellos están con el departamento, estamos trabajando en conjunto, se ha trabajado con el Frente Cívico en todo momento, así como el PRO, así que no hay ninguna ruptura. Y acá localmente, perdón, ¿hay referentes del Frente Cívico? Bueno, sí, entiendo yo, Patricia, Patricia es el referente hoy, actualmente, es decir, nosotros hemos trabajado con el Frente Cívico, entendemos que no sabemos qué va a pasar, porque es una cuestión orgánica de ellos, nosotros no tenemos incumbencia, nosotros somos los, es decir, yo soy presidente del Partido RECAD, Omar es el presidente del PRO, es una cosa que es ajena a nosotros, es una cuestión de ellos, no la manejamos nosotros. Omar, de aquí más, ¿qué pasa? ¿Qué está en la mentalidad de cada uno de ustedes? Porque ahora, el próximo paso, el 2023, ¿qué se elegimos en el 2023? Nosotros, con gusto, nos conocemos de hace mucho tiempo, él sabe lo que yo pienso, yo sé lo que piensa él, tenemos una misma visión. Nosotros, en este momento, queremos consolidar todo lo que es Junto por el Cambio, tener un fuerte trabajo hacia el 2023, no sabemos quién va a ser el candidato, pero sí, creo que, y lo mismo dice él, tiene que salir de un consenso, la persona que vaya a representarnos como candidato a intendente, y ojalá que se pueda ganar, y nosotros vamos a apoyar todo ese equipo, que lo estamos contribuyendo de a poco, y que creo que vamos a andar muy bien. Usted me lo dijo en otra oportunidad, Omar, yo no quiero ser candidato, lo digo acá en Telecámara, dice, estoy organizando el PRO, estoy ayudando, le pregunto de vuelta. No, 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 yo sigo manteniendo la misma idea, yo no sé lo que va a pasar, yo hoy no tengo en el pensamiento de ser candidato a intendente. Le pregunto justo también. Y dijimos, vamos a trabajar, pero uno no sabe con qué puede llegar uno al 2023, por ahí se puede dar que... Falta mucho. Falta mucho. Bueno, pero le pregunto también es justo, ¿qué onda? No, no, yo por mi parte no, no, definitivamente no, no está en mi proyecto de vida, por ahora no existe ni una posibilidad, pero sí coincido con Omar en que vamos a trabajar por tratar de conseguir un mejor candidato. ¿Qué está dentro del grupo? Un candidato de consenso, un candidato que sea legitimado por la sociedad, que realmente nosotros nos sintamos orgullosos del candidato que tengamos. Antes que sigamos, quiero agradecer a todos los fiscales que nos acompañaron, que siempre están. Tuvimos 55 fiscales porque hicimos cambio de turnos para que no se haga tan pesado, todo con la predisposición. Realmente estoy muy agradecido y esto lo digo para próximas elecciones. Todo aquel que quiera ser fiscal, que se acerque, que los necesitamos, son elementales para cada acto eleccional. Entonces, si tienen ganas, acérquense, hablen, hay cursos, hacemos cursos de capacitación, les buscamos a la vuelta. La idea es que la gente participe y se sienta que pone su granito de arena. Hay gente que por ahí no es política porque no le gusta participar. No, pero está bueno participar. Pero sí, me parece importante. Sí, está bien. Y tenemos muchísima gente que hace eso y entonces les agradezco inmensamente porque son fundamentales. Así que bueno, eso antes que nada porque después voy a estar... Bien. Bueno, luego del agradecimiento de Justo para la gente que trabajó en el partido, yo le agradezco que se hayan llegado. Tendremos la oportunidad más adelante. Me parece que ya se llega la fiesta, todo esto. Hay que dejar descansar de la política, por favor. Esperemos que tengamos un buen final de año. Ojalá que... No pase ninguna sorpresa. Ojalá que... Todos dirían que no, esperemos que no. Que vaya mejorando de a poco. A ver, sea el partido que sea, que vada más mejorando todo de a poco. Sí. Sí, nosotros pensamos que la gente tiene que tener trabajo, que pueda llegar a fin de mes, que pueda, que el sueldo le alcance, que no esté pasando esos nervios de saber si llega o no llega. Yo creo que para toda familia es importante tener su respaldo, ¿no es cierto? De su trabajo, de lo que gana y que pueda vivir dignamente como nosotros pregonamos, ¿no es cierto? Que es lo que... por lo que estamos trabajando. Gracias, Omar. Gracias, Gustavo. Gracias a vos, Sergio. Que anden bien. Seguimos de la siguiente manera.